¡Hola! Queremos darte la bienvenida a Inmobiliaria PI y contarte los interesantes beneficios que tiene el subsidio DS19 para ti y tu familia. El subsidio DS19 entrega montos más altos que los subsidios tradicionales. Otra cosa muy importante es que el subsidio DS19 se lo adjudican los proyectos inmobiliarios. Es decir, no tienes que postular en el Serviu. Y lo único que tienes que hacer es dirigirte a cualquiera de estos proyectos en todo Chile con DS19 y listo. Para conocer nuestros proyectos, solo debes ingresar a py.cl. Esto también es importante. Si pagas tu dividendo puntualmente, el banco te hará una rebaja de hasta un 20% en tu pago mensual automáticamente y se extiende por todos los años en que pagas tu dividendo. Este es otro beneficio más. Si quedas sin trabajo o sufres algún accidente temporal, ese subsidio te cubre hasta 6 dividendos en cada evento de desempleo o enfermedad. Algo que debes saber es que este subsidio se asigna a proyectos de calidad que han sido revisados y aprobados por el Serviu. Así te aseguras de estar comprando proyectos con la calidad que ellos exigen. Además, con tu ahorro de 80 UF, puedes obtener el DS19 sin necesidad de antigüedad en el ahorro. Ya tienes un subsidio y no lo has podido utilizar, ¿se te venció el plazo? También lo puedes utilizar con todos los beneficios del DS19. Además, este subsidio te permite participar siendo soltero o casado. Recuerda ingresar a py.cl y encuentra ese hogar que tanto andas buscando.